Es momento de desenmascararme, aprieta este amuleto de la suerte que no doy chance Únete a mi contrapartida para que no cometas operación suicida Porque hace rato, hace rato todo el mundo muere la pincha del power que te cepilla Los que me conocen saben lo que se plantea en la tarima Mi éxito contagia y no termina, no te mandes que hay rimas pa' llevar En paquete o en pastillas, mene y brinca que aunque no te guste cuando llego Hago temblar rodillas a los que le pican pa' arriba Alto estoy para cualquier batalla, mi alma no me falla, tengo rimas de cualquier talla Alto baja, la potencia de mi micro no distorsiona Los que desconocen, los que se amplifican, un ansia me insona Reverendo simplemente a los que verdaderamente quieren verme Y a los que no están bien porque tienen que comerme, no tengan pena Con mi música hay que moverse y los que no ya están en contra A correr que ya se va mi tren, muchos a mi no me creen y los se creen Bienvenidos sean, aquí no se trata mudé a coger la idea, tú no querías partidera Únete para que sientas lo que siento, no entiendo, esto es mientras corriendo Súmate, otro proyecto pa'l montón, junta de palo por el caretón Únete para que sientas lo que siento, no entiendo, esto es mientras corriendo Súmate, otro proyecto pa'l montón, junta de palo por el caretón Como siempre, en mi presente, maestro de profe, llévalo en la mente Lo sorprende, venme, tranquilos y aguántense Que lo siento a quien me agarre, continúo con mi pincha Que no se confunden con ningún partido facilista Ser realista, no compares ni te lances Para que no te llamen fuera de vista Mucha vista, toma nota de mi entrevista No seguiré gastando tinta En la vida hay muchos contenidos a tratar Reflexiones que te hacen pensar Pa' variar, Habana capital Aquí en el Tinajón hay una bestia suelta Mi voz se vienta Tú me conoces, maestro de profeta Únete con esta propuesta Y si no, derechito pa' la puerta Puerta, puerta Únete, para que sientas lo que siento No entiendo, esto es mientras corriendo Súmate, otro proyecto pa'l montón Junta de palo por el caretón Únete, para que sientas lo que siento No entiendo, esto es mientras corriendo Súmate, otro proyecto pa'l montón Junta de palo por el caretón Únete, para que sientas lo que siento No entiendo, esto es mientras corriendo Súmate, otro proyecto pa'l montón Junta de palo por el caretón Junta de palo por el caretón Julta de palo por el caretón Gracias por ver el video.